Zacarías 3 visión del sumo sacerdote Josué me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle y dijo Jehová Satanás Jehová te reprenda o Satanás Jehová ha escogido a Jerusalén te reprenda no es este un tizón arrebatado del incendio y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo quítale esas vestiduras viles y a él le dijo mira que he quitado de ti tu pecado y que y te he hecho vestir de ropas de gala después dijo pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie y el ángel de Jehová monestó a Josué diciendo así dice Jehová de los ejércitos si anduvieras por mis caminos y si guardares mi ordenanza también tú gobernarás mi casa también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar escucha pues ahora Josué sumo sacerdote tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué sobre esta única piedra y siete ojos y aquí yo grabaré su escultura dice Jehová de los ejércitos y quitaré el pecado de la tierra en un día en aquel día dice Jehová de los ejércitos cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera Amén